Aquí hay una base, no hay vuelta. ¿Cómo puede pasar? ¡Háganle señas que aquí hay una base! ¡Háganle a su lado, viene la ambulancia! ¿Lleven la mamá? Llévenla por ahí. ¡Llevenla por ahí! ¡Aguas, sal! ¡Abran para allá! ¡Abran para allá! ¡Lleven la mamá! ¡Lleven la mamá! ¡Lleven la mamá! ¡Lleven la mamá! ¿Abbuilding esta mano? ¡Lleven la mamá! 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 ¡No, no me importa! ¡Suscríbete el canal. Gracias.